iOS System Recovery Recupera tu iPhone a la normalidad, en casa, sin perder datos. Soluciona problemas comunes de iOS como el logotipo de Apple o un bucle de arranque y la pantalla negra. Entra y sal del modo de recuperación en tu iPhone, iPad, iPod Touch. Es compatible con la última versión de iOS y dispositivos iOS. Repara más de 150 problemas de tu iPhone, iPad, iPod Touch y Apple TV. Con esa generada aplicación puedes solucionar problemas como el de la pantalla azul, el de iPhone desactivado, pantalla verde. También puedes solucionar los problemas de bucles, que tu iPhone no arranca, errores de iTunes, que el iPhone mantiene una permanencia en un reinicio, que no puedes entrar a tu home screen y también bloqueos de pantalla. Una herramienta muy segura con únicamente dos modos que es el modo estándar y el modo avanzado para eliminar todos los problemas de golpe. Soluciona todos los problemas de tu iPhone sin necesidad de llevarlo a un especialista y con tan solo tres fáciles procesos. Únicamente con tres pasos vas a poder recuperar tu iPhone. Así que bien, espero que les haya gustado esta aplicación. Toda la información y todos los links van a estar en la descripción de este video para que ustedes vayan y la consigan. Así que bien, ahora sí, vamos a comenzar con este video. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Bruno y en este video les voy a enseñar tres aplicaciones que en lo particular para mí son muy, muy útiles y muy esenciales en mi iPad. Así que bien, se las voy a enseñar. De igual forma, sí, esta sección del canal es bastante apoyada con bastantes likes. Voy a tratar de, pues obviamente diariamente estarles trayendo top 3 de aplicaciones para iPad, para iPhone. Así que bien, vamos a continuar rápidamente con este video. Y bien, la primera aplicación que les voy a enseñar y la cual me gustaría presentársela se llama UnSplash. Esta aplicación, como ustedes pueden ver, es una aplicación de wallpaper ya que muchísima gente me pregunta, oye Bruno, ¿dónde consigues tus wallpapers de tu iPhone, de tu iPad o de tu Mac? Bien, pues aquí es la aplicación en la cual yo las consigo. Es una aplicación gratuita que tú únicamente la bajas, la abres y puedes buscar cualquier tipo de wallpaper. La gente aquí suele subir sus fotografías. La verdad es que son de muy buena calidad y únicamente lo que tienes que hacer para descargarla es abrirla, darle en bajar y así sería prácticamente todo. Súper fácil, muchísimas imágenes muy buenas. Así que bien, te la recomiendo también muchísimo. Después otra aplicación que también te recomiendo y más si tienes un Apple Pencil o cualquier otro lápiz o Stylus. Es esta que se llama Notability. Como ustedes sabrán ya muchos a lo mejor la conocen, pero bien, yo la verdad es que es la que uso principalmente para hacer anotaciones, hacer apuntes, hacer cualquier cosa. Me gusta muchísimo más que la aplicación de notas nativa de iOS porque puedes seleccionar plantillas y puedes poner diferentes hojas, diferentes documentos. La verdad es que está súper, súper buena la aplicación. Está muy completa y si tienes un Apple Pencil o cualquier Stylus de terceros, la verdad es que te va a venir súper, súper bien. Yo en lo particular, como les comento, la utilizo. Tiene la verdad es que bastantes puntas, tiene bastantes modificaciones para poder escribir y hacer pues una buena libreta digital en tu iPad. Así que bien, vamos con la siguiente aplicación. La siguiente aplicación que les voy a recomendar se llama Sketchbook y como ustedes pueden ver es una libreta para nosotros dibujar. La verdad se me afigura muchísimo a lo que viene siendo, por ejemplo, Photoshop, ya que tenemos pues diferentes capas. Podemos hacer un boceto, después podemos imprimir lo que es pues el tono que queremos nosotros dibujar o el lápiz más grueso. Y después le podemos meter color o le podemos meter diferentes pues tipos de lápiz. La verdad es que como lo indican algunos memes, la verdad es que compré el Apple Pencil pero no incluía talento. Así me pasó a mí, la verdad es que no soy una persona que sepa dibujar muy, muy bien. Sí que tengo ahí por ahí una idea de cómo se dibuja. Por ejemplo, he hecho este perro, he hecho un tiburoncito, un caballo. He hecho así dibujitos simples que la verdad pues a lo mejor para muchísimas personas son únicamente garabatos. Pero bien, yo me he tomado un poquito de tiempo para pues enseñarles cómo es lo que ustedes pueden lograr con esta aplicación. La verdad está súper súper completa, está bastante entretenido si es que te gusta dibujar. Y bien, eso serían todas las aplicaciones que te vengo a recomendar. Cómo se los indiqué, si les gusta esta sección del canal. Pues obviamente trataré de estar subiendo este tipo de top 3 para iPad, para iPhone, para Mac. Dependiendo del apoyo que ustedes le den a este video. Así que bien, espero que el video les haya gustado y más que nada les haya servido. Si fue así ya saben denle like, pónganlo en favoritos, cualquiera de los sugerencias se acaban en la caja de comentarios. Y bueno gente, sin nada más que decir, yo me despido y soy Bruno Quisab. Recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.